Culminamos la obra principal que significa el asfalto a nuevo de la Avenida Italia entre Ruta 27 y el ingreso al Boulevard de los Santos. Ahora estamos trabajando en lo que significan los desagües pluviales con la idea de que en el futuro podamos repensar en un ensanche de esta Avenida Italia que ya está quedando chica para el gran crecimiento que está teniendo Tigre en esta zona con una bicisenda que también realizamos, con la necesidad, de acuerdo a lo que nos piden muchos vecinos de ver cómo limitamos la velocidad en este lugar para evitar accidentes. Trabajando en lo que significa la construcción de esta ciudad que siempre nos falta un poquito más. Se trata de la obra de infraestructura que por ahí no se ve, que son los desagües pluviales pero que tienen un costo muy grande. Están colaborando mucho el sector privado en la puesta de estos caños, el municipio colabora con lo que significa la mano de obra y en conjunto vamos trabajando en la composición de esta ciudad que queremos con mucho más obra y mucho más progreso para todos los vecinos.